Don Luis, la otra información que también la había dado aquí el presidente Luis Sabinader del tema de las pruebas de antígenos y de PCR, la liberación para la comercialización de las mismas, el Gabinete de Salud lo anunció, o sea, ratificó la decisión que había tomado el presidente de la República para que estas pruebas puedan venderse en farmacias y estén a la disposición de todos los dominicanos a un menor, mucho menor precio de los que la realizan los laboratorios durante todo este tiempo y con precios sobrevalorados del costo de a cómo le sale el gobierno y de cómo la están haciendo otros países en este momento. Aquí creo que somos el país donde más costosa están 1.700 pesos, 1.800 pesos por una prueba de antígenos y 4.200, 4.300 pesos por una prueba de PCR, o sea, la que realizan los laboratorios. ¿Cómo que salen cuando vienen, dijo aquí ayer el ministro? Creo que fueron, exactamente, 500 pesos. Pues mire, doña Joana. Le sale al gobierno. Usted sabe que vamos, voy a estar de viaje la semana que viene, tuve que hacerme anoche la prueba, ¿verdad? Sí. No estoy gritando por lo que pagué, porque yo eso lo he pagado como 800 veces por mi función en el exterior, en el deporte, he tenido que viajar mucho y son pruebas, 4.100 pesos. Oiga bien, pagó. Por una PCR que me la ha hecho, repito, 800 veces. Yo estoy entre los que un poco se sorprendió, para no decir indignar, porque ya, Jeomar, uno no se puede indignar. El ministro de salud dijo aquí que salen a 500 pesos, las compran, el equivalente, perdón, perdón, 500 dólares. Está bien que hay un costo de traslado y de personal y todo eso, pero... 500 dólares los paquetes, de cuántas, de cuántas. Sí, quién sabe, yo creo que está exageradamente alto, creo que tiene que haber una intervención, ya lo había dicho el presidente del colegio médico, y yo estoy feliz de que he contribuido con los laboratorios, porque le he pagado un buen dinero y yo me siento más feliz porque en todo es resultado negativo, porque eso es otra cosa. Tú te alegras cuando te llega esa cosita que dice, no detectado negativo. Pero yo estoy más feliz que yo he hecho mi aporte a esos laboratorios. Yo he invertido en capital ahí, porque cuando yo sumo lo que es, ¿verdad? Y en algunos... y eso no baja. Porque antes era 4 mil y ayer fueron 4 mil 100, pero yo lo felicito, yo estoy muy contento de que otras empresas dominicanas... Así es, sí, que pueda que el gobierno... Eso fue anoche y la semana que me vengan los Juegos Olímpicos de Invierno que tengo que ir a Beijing. Es bueno que se... Otra más y 4 mil 100 más y con mucho gusto, porque... Estoy contribuyendo, ¿verdad? Es importante que podamos comprar la prueba, o sea, que usted pueda comprar la prueba en la farmacia en 200 pesos, en 300 pesos, que es más o menos el equivalente a los 2 y 3 euros que se vende, por ejemplo, en Europa, de esa prueba disponible. Lo cierto es que en los tiempos de crisis hay grupos que le va muy mal, o sea, personas que pierden su empleo y le va muy mal económicamente. Y hay otros grupos como estos que le ha ido muy bien, pero yo creo que todos debemos ser parte y colaborar. Yo creo que son dos años que tenemos de pandemia. En este... Dos años. En dos años es... Le va muy bien. El Promes se va a comprar... Yo lo felicito. Promes se va a comprar un millón de pruebas para hacerlas gratis, o sea, a través de la... Imagino que de las farmacias del pueblo. Qué bueno que así el dominicano siente menos su bolsillo. Este proceso yo tengo una conclusión y es que no debemos ser tantas antes en lo que planteamos, creer que tenemos la verdad total, absoluta. Nos ha enseñado a que debemos ser humildes, desmontar los egos, autoridades y sectores que están de frente, que tienen responsabilidad, que dirigen gremios, tanto los médicos como los profesores, los empresarios, todo el que tiene interés en que República Dominicana pueda salir bien de este proceso, que no es algo que lo ha traído alguien. Es algo que no ha llegado, que nos está golpeando a todos. Lo más importante, la vida de los seres humanos. Ese es el centro y debe ser el centro de cualquier tipo de acción y decisión, fundamentalmente del gobierno, de las autoridades en República Dominicana y los demás responsables de dirigir y liderar en ámbitos y sectores profesionales, también la actitud responsable al momento de tomar una acción, sin atrincheramiento ni querer hacer quedar mal al otro, vencer, derrotar, porque al final de cuentas, lo más importante, si se actúa con buena fe, con buena intención, con propósito patriótico, es querer que esto se resuelva y seguir avanzando, que tengamos educación, que se recomponga la economía, que avancemos en puestos de trabajo, todas esas cosas. Claro, lo principal es la salud. En eso no hay discusión, ni debe de haber discusión, y creo que estamos conscientes de eso. Aunque escuchemos ruidos, escuchemos posiciones a veces enfrentadas, lo importante es la salud. Hemos visto la abundante cantidad de personas en laboratorios, detrás de pruebas, en hospitales, gente contagiada, unidades de cuidado intensivo que están ocupadas, todas esas cosas son parte de la realidad que estamos viendo. No se puede exagerar ni negar la realidad, actuar con ecuanimidad, con prudencia, sin querer negar lo que es la verdad, la realidad. Saquemos los prejuicios, los intereses políticos de por medio. El que tenga algo que decir con argumento, de manera correcta y seria, responsable, que lo diga, que advierta a la autoridad, y la autoridad que escuche, y que verifique los datos que se le muestren desde cualquier ámbito, que los procese. Si hay equivocación, que se repare, que se corrijan estas cosas, pero actuemos con responsabilidad porque de esto se trata. Quiero Luisín, compañera Johanna, amigo televidente.